Fiesta en Suecia Fiesta en todo el mundo cuando pueda a Perú Estamos de vuelta y ya no hay tiempo para más No se puede dormir Cuando empiece el antes, durante y después del último partido amistoso de la blanqui roja Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi frío querido. Oye, acá estamos de la gente, ¿qué te voy a querer? Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi frío querido. Ahora, ¿qué te estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Voy a Andor Perú, como siempre. Claro, acá me voy a Rusia, chapo mi carro y me voy. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ganamos, sí, ganamos. Chapa al carro, parece el último. Claro, acá llegamos, acá llegamos. ¿Este es su chanca o la gorra el chavo? No sé, es lo mismo, pero con tal que va a pegar al palujo. Ganamos, 3-0. ¿Quién ganaba Perú? Desde La Molina. ¿De La Molina? Sí. Caramba, ¿y a qué peluquero vamos? Porque igual es así. Soy peluquera, soy Elena Tevez. ¡Es su Perú, Perú, Perú! Esto colmo. Esto colmo le da el mesejo, por eso el veneno. ¡Alema, Perú! Hoy ganamos. ¡Qué amiguita! ¡Así! Hermano, ¿qué querés ver? La gente la verdad es que se pone muy contento. Un saludo para toda la gente de Cusco. ¿Qué tal? ¡La gente no dice! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Alguien le deben a ustedes o no? No saben los suecos, no saben los suecos. No, 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 no. Ok, listo. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Cuatro años de 94 estoy acá. ¿Y hace cuánto no va el Perú? Eh, en el 1.6. Yo no voy a hacer eso. ¡Ahora, no, señora no vale, ah! ¡Ahora, señora no vale, ah! ¡Cuando hablan de Perú, llega el bobo, pecaosa! Mire, la juventud peruana y me... Nosotros queremos solamente el capitán Paolo Herrero. Te vas a caer, me lo pasas. Lamentablemente en la bombonera... Nos quitaron el partido, te lo regalo. Yo sí he apostado... Con Cuevas, Herodéjas y Farfán. Acá con mis compadres, todo el Perú estamos contigo hermano Que vive el Perú, que vive el Perú mucho hermano Y lo va a ser llorar, lo va a ser llorar Que no he dormido ¡Ale, ale, acabo, acabo! ¡Listo! ¡El Río Perú! ¡Ale, ale, ale, acabo! Un saludo para mi hija que es hincha de Lilloflores Lucenita, te quiero mucho amor ¡Eso no va a ser! No te he emocionado, ¿eh? Obviamente, yo, Peruano ¿Peruano? Sí, obviamente, ahorita voy a ver el partido, emocionadísimo ¡Eso! ¿Hincha de qué? ¿De qué jugador eres tú? Messi ¿Y de Perú? Guerrero ¿Cómo estás? Soy Matt de Inglaterra ¡Oh!